Señora vicepresidenta, las clases populares galegas y del conjunto del Estado se enfrentan a la escandalosa subida generalizada de los precios. Se trata en la práctica de una devaluación monetaria que se traduce en un abrupto empobrecimiento de la mayoría de la sociedad. Quien llegaba a fin de mes con dificultades hoy ya no llega y quien ya no llegaba ahora mucho menos. Las personas que cobran el salario mínimo que hace un año, el mismo salario que hace un año, pagan mucho más cara la electricidad, los carburantes, la bombona de butano, las cestas de la compra o el alquiler. Hoy el megavatio ahora bate un nuevo récord, 743 euros, es decir, desde diciembre de 2020 multiplicó el precio por 10. Y mientras muchas familias no pueden pagar la luz o la calefacción, las tres grandes eléctricas ganan en 2021 más de 6.500 millones de euros. Y solo el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, se embolsó 13,2 millones de euros, un 8% más que en 2020. Es simplemente indecente. Y ahora ustedes proponen contención salarial y un pacto de rentas, es decir, el asalto a la renta del trabajo para salvar las del capital. Por ahí no, no se puede continuar deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Fíjense, ustedes subieron el salario mínimo interprofesional un 3,6%, pero la inflación de 2021 se disparó hasta el 6,5. Es decir, las personas que menos cobran perdieron poder adquisitivo. Repito, en nuestra opinión, por ahí no se debe seguir. Son otras las soluciones que hay que adoptar y pasan, como ya ha propuesto el BNG, por medidas como bajar el IVA de los alimentos básicos, la subida de los salarios y las principales prestaciones sociales conforme al IPC, aumento de las pensiones mínimas, una reforma fiscal profunda, desvincular los precios de gas y electricidad, recortar los beneficios a las eléctricas, la intervención del mercado de la energía o el de la vivienda para garantizar derechos y vida digna. El Gobierno español no puede ponerse de perfil ni mucho menos lanzar balones fuera echándole la culpa de la situación a factores externos, ahora oportunamente a Putin, porque esta situación viene ya de muy atrás. Mucho menos hacer que, una vez más, esta crisis la paguen los trabajadores, los autónomos, las mayorías sociales y los pueblos. Ese no es el camino porque, además,